Vamos a tener ahí un pequeño repaso, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto. Aquí. Ustedes deben estar ahí atentos con lo de su evaluación, ¿verdad, chicos? Vamos a hacerlo de generar. Bueno, entonces, chicos, recordemos, por favor, que aquí en, ¿cómo se llama esto? En el aula virtual, si nos vamos acá, ustedes están de primero a tercero por acá, no importa cuál tomen, va a estar en el mismo lugar, ¿verdad, chicos? Si yo vengo acá, empezamos del 17 al 21, ¿verdad?, pero eso solo fue una pequeña introducción. De ahí está la semana del 24 al 28 de enero, miren, la semana del 24 al 28 de enero. Ahí está Scratch, miren, aquí dice, aquí aparece, descargar Scratch, ahí está, miren, aquí está el archivo. Y, por supuesto, ustedes tienen acá las clases de ese día, miren, clase lunes 24, clase martes 25, las clases de toda esa semana. Ahí está cómo se descarga y cómo se hacen las cosas, pero aquí está el archivo, miren, si ustedes le dan clic acá, ¿sí? Él los lleva para acá y aquí está el botón verde para descargarlo, solo le dan descargar y va a empezar a descargar Scratch, ¿verdad?, ¿ok? ¿Estamos ahí, Roberto y David? Sí, gracias. Ahí está el programa para que ustedes lo puedan descargar, y ahí cuando lo descargan, solo le dicen que se corra, que se instale, le dan sí a todo y el programa se va a instalar. Para los que, ¿cómo se llama esto? Para los que no tenían, ¿cómo se llama? No tenían compu, sino solo tablet o teléfono, había una forma de ingresar en línea sin necesidad de descargarlo, ¿sí? Si nosotros vamos acá, o tenían un Windows muy, muy viejito, cuando tenían un Windows muy viejito, podía darles problema. Entonces, en Internet solo buscaban ustedes Scratch en su buscador, ¿sí? Le daban clic, miren, y aquí dice Scratch Image Program Share. Ustedes le dan clic acá y les aparece esto de acá. Por supuesto, tienen ustedes que, ¿cómo se llama esto? Tienen que crear ustedes su cuenta, ¿verdad? Si ustedes le dan aquí en Iniciar Sesión, les pide nombre de usuario y contraseña, y por supuesto, ustedes todavía no tienen usuario y contraseña, ¿verdad? O sea, todavía no tendrían que crearla. Si le dan ustedes aquí a Únete a Scratch, miren, crea tu nombre de usuario y crea una contraseña. Entonces, acá ustedes pueden crear su nombre, miren, aquí en donde dice Únete a Scratch, le dan clic y crean ustedes su nombre de usuario y su contraseña, ¿sí? Lo van creando ahí, le van dando siguiente, les va pidiendo algunos datos, y entonces cuando terminen, ustedes ya pueden venir y cada vez que quieran usar Scratch, entran aquí a Scratch, buscan en su navegador Scratch, le dan Iniciar Sesión, ingresan su nombre, su nombre de usuario y su contraseña, y ya pueden usar Scratch sin necesidad de instalarlo, ¿sí? ¿Ok? Eso es por si en algún momento estuvieran usando, estuvieran usando una tablet o un teléfono, ¿sí? Porque este Scratch que está ahí en el aula virtual, en su aula virtual, es para computadora, o sea, es para una PC, no es para una tablet, ni es para un teléfono. Entonces, lo mejor ahí es, ¿cómo se llama esto? Lo mejor ahí es entrar en línea, ¿verdad, chicos? ¿Ok? Entonces, por favor, Roberto y David, se ponen ahí al día, descargan eso, y si no, pues, entran así en línea, ¿ok? Gracias, profe. Permítanme, chicos. Permítanme, chicos. Bueno, entonces, ya que tengan instalado, ¿verdad, chicos? O tengan ustedes ahí en línea su, ¿cómo se llama esto? Su Scratch. Pues ustedes, ¿verdad? Ya pueden ingresar, y vamos a ingresar. Solo les digo, estamos haciendo un pequeño repaso, ¿verdad, chicos? De todo lo que vimos. Aquí está Scratch, miren, ya instalado aquí en pantalla. Yo solo le doy doble clic. Y se abre Scratch, ¿verdad? Ok. Si ustedes se dan cuenta, cuando inicia, esto es lo que yo voy a encontrar. Este es el entorno de Scratch, que está separado, ¿verdad, chicos? En cinco secciones, miren. La parte de más arriba, que no la usamos mucho, ¿verdad? Más usamos aquí donde dice Archivo, ¿verdad, chicos? Pero ustedes pueden venir acá donde está este mundito y ustedes le pueden cambiar el idioma. Por supuesto, nosotros lo dejamos en español, ¿verdad? Latinoamericano, porque es el que a nosotros nos sirve. Por eso es que a algunos les aparece Sumar u otras cosas, porque todo depende del lenguaje que esté colocado, es lo que ustedes van a encontrar. Miren, porque ustedes le pueden dar aquí, le pueden dar Español de España, miren. Y entonces va a cambiar un poquito, ¿sí? Ok. De ahí en Archivo, encontramos estos tres. Nuevo, es para hacer un nuevo programa. Subir desde tu computador, o a algunos les aparece Cargar desde el computador, significa abrir un archivo. O sea, si ustedes quieren abrir un archivo que ya está hecho, tienen que seleccionar el Subir o Cargar desde tu ordenador. Ahora, para guardar su proyecto, recuerden, es Guardar en tu computador. Solo recordemos que cada vez que lo guardemos, me va a decir de que ya existe, que si lo deseo reemplazar. Y ustedes siempre le tienen que decir que sí, que sí se reemplace, porque sería el nuevo proyecto, ¿sí? De ahí tenemos Editar, que no lo hemos usado. Y aquí donde dice Tutoriales, pues no, tampoco lo hemos usado, pero ustedes podrían usarlo. Miren, encuentran aquí algunos ejemplos de cómo utilizar el código en Scratch. Miren. Miren. Cómo hacer, por ejemplo, un juego de POM, utilizar un sensor de video, o utilizar así. Ustedes pueden venir y pueden verificar acá algunos tutoriales. Si yo le doy, por ejemplo, aquí en Hazlo Girar, le doy clic, miren, y ya me aparece cómo hacerlo, miren. Aquí está la dona y aquí me aparece el código, miren, cómo se usa el código y cómo irlo haciendo, miren. ¿Ok? Ustedes pueden probar, ustedes pueden agarrar cualquiera de ellos y probar hacerlo y van a ver que sí les funciona. Entonces, pero, y miren, y... Pero eso no lo hemos usado. ¿Por qué? Porque yo les he explicado a ustedes cómo ir haciendo varias cosas. O sea, no necesariamente tienen ustedes que agarrarlo de acá, ¿sí? Pero si alguien quisiera ver algunas cosas o quisiera utilizar alguno de esos tutoriales, pues pruebe, pruebe, ahí se aprende bastante también, ¿verdad? ¿Ok? Luego, tengo esta parte, esta parte izquierda, es probablemente una de las más importantes. Esta de acá, toda esta parte de acá, esta parte de acá. Ahí encuentro mis bloques. El Scratch se programa en bloques, ¿verdad, chicos? Bloques que me permiten a mí ir haciendo todo mi programa. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen unos circulitos de colores de todas las formas que yo puedo tener. O sea, tengo bloques de movimiento, tengo bloques de apariencia, miren, y cambian los colores. Tengo bloques de sonido, bloques de eventos, bloques de control, bloques de sensores, bloques de operadores, de variables, y así sucesivamente. Ustedes pueden ir buscando, todo depende que quieran hacer. Recordemos que los colores, pues, se van modificando simple y sencillamente para tener visualmente una diferencia con los demás bloques. O sea, miren, el de movimiento es como azul, celeste, y el de apariencia son morados, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes a veces me dicen, profe, yo no encuentro un bloque. Está bien, no hay problema, yo les digo dónde están los bloques. Pero, si en algún momento no estoy yo, ¿verdad? Y no hay quien los ayude, ustedes simple y sencillamente lo que pueden hacer es ir buscando en cada sección. Yo sé que es un poco difícil, ¿verdad, chicos? ¿Cómo se llama esto? Yo sé que es un poco difícil estar buscándolo, pero no nos queda de otro. O sea, busco en los de movimiento y busco todos, ¿verdad? Me voy moviendo y voy viendo y voy buscando poco a poco cada uno de los bloques. ¿Ok? Entonces, de este lado es donde yo encuentro todos mis bloques. Acá en esta pantalla de acá en medio, ¿verdad, chicos? Acá es donde yo puedo colocar todos los bloques. ¿Sí? O sea, sea lo que sea que yo encuentre de este lado de los bloques, yo lo puedo colocar acá. Bien, sí, ojalá lo de acá, ojalá este de acá, o voy a sensores y busco alguno. O sea, se debe de colocar acá, ¿sí? Solo recordemos, esta pantalla blanca se está colocando, depende del personaje que tengamos seleccionado. Ahorita, pues, no hay problema porque solo es el gato, ¿verdad? Entonces, solo me aparece la pantalla del gato. Pero cuando yo tengo más personajes, cuando yo tengo varios personajes, ¿verdad? Me debe, debo de seleccionar el personaje y me va a aparecer la pantalla de programación de mi personaje. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿y de Vicky? Dígame. No. Dígame. Este, no pudimos descargarlo, te estamos viendo. ¿Cómo? No se pudo descargar. Muéstrame pantalla, vamos a ver. Comparte la pantalla. Donde dice compartir pantalla. O en inglés. En inglés puede estar share screen y es un botón verde. Entonces, cuando usted le da clic, le aparece otro cuadro y donde diga pantalla o screen, ahí le da. Y le da el botón compartir o share. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya pudieron compartir, Roberto? ¿Chicos? Yo creo que estos chicos se salieron en vez de compartir, se salieron. Buenos días, profe. Ahorita estoy viendo cómo lo puedo descargar porque no puedo, profe. Solo compártame pantalla y yo lo ayudo. Donde está, donde usted pone, cierra la imagen o su micrófono, ahí hay un botón verde que dice, puede estar en español y diga compartir. ¿Pantalla o un botón? Ahí estamos. Vaya a la semana del veinticuatro al veintiocho de enero. El veinticuatro al veintiocho. Arriba, arriba, arriba. Son las primeras, de las primeras. Más arriba, son más arriba. Veinticuatro al veintiocho de enero. Aquí está, eso. Dele clic. Ahí donde dice descargar Scratch. Ahí está. Dele clic. Vale, permita. Ahí dele ahí. Ahí está. Ya se está descargando. Muy bien, profe. Gracias. De ver, de ver. ¿Ya vio dónde se está descargando? En la parte izquierda de abajo. Sí. Ahí, ahí. Cuando termine de descargar, ya va a ser. ¿Qué son? Faltan. Ah, esperemos. Si quiere de una vez lo instalamos. Muy bien, profe. Muy amable. Gracias. Ok, ya ahorita está listo. Ok, dele clic ahí abajo. Dele clic aquí abajo. Sí, dele clic. Vamos a ver. Lo que no sé es qué Windows tiene usted. Eso sí no sé. No puede abrir la aplicación. Muchas gracias porque las aplicaciones son compatibles. Es que no veo, fíjese, no veo qué mensaje le tira. Dice, no se puede abrir la aplicación Scratch. Ajá. Porque la aplicación de Microsoft Windows no son compatibles con Mac OS. Sí, pues. O sea, que su. Usted puede ir a la. Ay, joder, eran. No sé cómo le digo. Puede ir a la. A una carpeta, perdone. A cualquier carpeta. Bueno. No, no. Esa es una pestaña. Una carpeta. Del. Sálgase de ahí. Váyase a su escritorio. Quiero ver. Vaya al escritorio. Es que no. No veo, fíjese, su escritorio. No veo. Una carpeta. Se me lo borro. Puede, puede dejar de compartirme y volver a compartir. Es que no veo. Te vas a escorrar. Te vas a escorrar. Te vas a escorrar. Entonces no tiene, no tiene usted el Windows. El Windows, el Windows 10 no debe tener, sino debe tener otro. A ver, voy a. Vamos a volver. ¿Ven a compartirme? Sí. Pero no tenga pena. De todos modos, si en dado caso fuera así, tendríamos que entrar en línea. ¿Puede volver a compartirme? ¿Quieres ver? Ya. No, mira. Ah, sí, pues, ese es, ese es Windows, Windows 7. Ay, Dios. Bueno. No, pues, no va a ser compatible. Ay, Dios. Vaya, puede entrar a su navegador, perdone. Ahí. Que se les quede, por favor, porque. Ok. Entre al navegador, entre a cualquier parte. Pero ya tenía abierto usted un navegador, ¿verdad? Entre, entre, o sea, navegue, o sea, vaya a una página de Google. Vale, entonces, ¿habrá una? Ahí donde le estaba dando antes, en más. Ahí. Habrá una pantalla. No, ahí en el signo más. Acá está a la par, a la par. Que, no, no, deja ver. Ah, ahí en ese signo más, vaya. Vale, entonces, anote, ponga Scratch aquí en el buscador. S, S, C. S, C, R. Ahí está Scratch. Ahí está abajo, mira, Scratch. Vaya, dele click aquí donde dice Scratch. Esto siempre lo va a hacer, ¿oyó? Lo de crear su cuenta solo una vez, pero ya después para entrar. ¿Ok? Entonces, yo vi que ahí estaba su mami, ¿verdad? Ok, vaya acá donde dice unirse, únete a Scratch. Únete a Scratch. Aquí está, mire. Ahí. Vaya, cree un, cree un usuario. Que no se le va a olvidar su usuario, ¿verdad? Y su contraseña. Ahorita. Ahorita. Que se rápido, papá. Sí, está bien. Vamos a ir buscando. Vamos a ir buscando. Gracias. Profe, ¿qué contraseña? La que tú quieras, mijo. Solo que tiene que llevar tiene que llevar números también. No, pero usuario tiene que estar junto, no separado. ¿Así? Sí. Ahora en contraseña, usted le puede poner póngase números, nombre y números. Tienen que llevar. ¿Y el de abajo lo mismo, Profe? Sí, otra vez lo mismo. A ver si le acepta esa. Dele siguiente. No está bien. No, ya lo tiene alguien. Agréguele otra cosa, póngale el 18 ese que le había puesto abajo también. Ahora sí. Ok. Seleccione país, dice. Sí. Tienen que buscar Guatemala. Guatemala. Ahí estamos. Dele siguiente. ¿Cuándo nacieron algunos? Ponga el suyo mejor. ¿A usted también es de febrero igual que yo? El mes de locos, dijera alguien. Sí. Ahora solo falta que tengamos casi la misma edad. Ah, no. Ya le gané yo. Ya le gané yo. Yo soy más grande. Está muy bien. Ponga el suyo. No tenga pena. De todos modos es solo una cuenta para aquí. Y siguiente. ¿Su correo? ¿Su correo? No se le fue alguna letra por ahí, perdone. Va a ser un poquito metiche. Ah, yo creo que sí. Sí, sí. Creo que era guerra, ¿no? Sí. 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 No se le fue. Es teclado normal, ¿no? A veces es apachando la combinación control, alt y la Q. A veces es control, alt y el 2 al mismo tiempo para que salga la roja. No, no, no sale. ¿Pero es teclado normal? ¿No sale el teclado normal? No, no. Yo le pregunto de que si es una compu normal. ¿Es una computadora normal? Ah, ok, ok. Permítame. Es que hay una forma... Vamos a ver. Presione... Presione... Ah, ya. La propia, gracias. Ay, se fue como a ellos. Ahora hasta abajo donde dice create your account. Ahora sí, comienza. Y ahí está. Ah, muy bien, profe, muy amable. Ya pueden utilizar ahí, solo hay que crear ahí un nuevo proyecto y ya pueden ellos empezar sin necesidad de instalarlo. Pero lo único es que cada vez que vayan a Scratch y donde dice iniciar, tienen que poner su usuario y su contraseña. ¿Sí se acuerda de su usuario, verdad? Sí. Sí, ahorita lo voy a apuntar. Esa es la mejor fea. De todos modos yo lo apunté acá. Muy bien, profe, gracias. Bueno, no tenga pena. Ok. Perdón, chicos, ahí estamos. Bueno, entonces, ay, tienen sueñito. Están muy chiquitos ustedes, adelantarse muy temprano. Ok, entonces... Ya, ya. Pero no tengan pena porque lo único que estamos haciendo es repasando. Próximo periodo terminamos el entorno y vamos a hacer un par de ejercicios. Para que ustedes ya tengan presente cómo usarlo y listos para su examen, ¿me oyeron? Bueno, esta semana no hay tareas, ¿verdad, chicos? Lo único que les recuerdo es de que si ustedes tienen alguna tarea pendiente, por favor la terminen y la envíen. ¿Ok? Sí. Muy bien. Bueno, chicos, bien portados, entonces, se cuidan. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, chicos. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, chicos. Adiós. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.